hola mirad quiero pasar vale el contenido no el diseño vale el contenido las entradas y las páginas de esta página que veis que hay un montón exactamente cuántas hay 221 publicados vale a esta otra página que como veis ha hecho nuevo dentro pues no tenemos nada en el publicado este que lo voy a borrar ahora mismo pues para hacer eso como se hace para exportar el contenido aquí vale pues no hay que instalar ni un plugin y nada simplemente bajamos aquí herramientas y aquí ya el propio wordpress te dice exportar clicamos ahí y aquí te dije elige que exportar todo el contenido pues no porque hay cosas que yo no quiero voy a ir primero entrada todo autores todo aquí ni tocamos simplemente entradas y aquí abajo le damos a descargar el archivo de exportación picamos aquí y te va a abrir como veis es como un archivo de windows no sé que yo aquí os recomiendo a que abráis sabes esto como vamos a aparecer así si damos doble clic parece todo esto y dices esto es todo pues sí sí es lo primero le voy a poner a esto entradas pues ahora voy al otro wordpress que está nuevo que es este vale en donde eran herramientas y en este caso importar le vamos a importar y es que instalar este el wordpress vale el que importadores pues las aquí instalar ahora te instalará en cinco segundos algo más igual pero sea este no tiene ni un tema ni nada les está vacío y aquí ya ahora te pone ejecutar el importador vamos aquí ejecutar el importador y te dice sube el archivo pues vale le vamos a examinar las aquí está doble clic subir archivo e importar le dice de importar al autor este vale sin importar y también le suelo mantener yo descargar importar archivos adjuntos por si los hubiera que le voy a enviar y llevará su tiempo aquí arriba veis no estaréis viendo porque lo tengo quitado pero esperamos un poco y ya sale error de crear un usuario bueno se senta sean atribuidas al usuario actual todo hecho pásalo bien ahora venimos a entradas y tenemos las doscientos veintiuno tratado total igual que este de aquí que mira cuántos plugins tiene vale tiene un montón de plugins yo lo estoy haciendo esto porque quiero cambiar de tema y no quiero tener código basura es publicado publicado ya está aquí le das ahora a la página vas a ver y está vacío cuando las entradas están ahí lo que ahora pues tengo crear el menú y el diseño y todo eso pero el contenido ahí está todo claro no os olvidéis de venir herramientas exportar y bueno pues ya exportáis exportar entradas pues ahora exportáis lo mismo con páginas yo haría páginas entre las páginas y medios vale y luego después si alguno de aquí os interesa en mi caso quiz es porque ya sé lo que es algo lo que yo hice pero todo lo demás templados templados y así nada ya estaría muchas gracias por ver el vídeo dale a like si te gustó suscríbete y nos vemos adiós